¿Qué es la segunda vértebra cervical? En este caso estamos viendo en el corte lateral como tenemos múltiples hernias, tenemos una hernia grande entre la tercera y la cuarta vértebras cervicales, otra hernia entre la cuarta y la quinta y otra entre la quinta y la sexta. Si lo vemos aquí trasladado a esta imagen, veríamos pues como tenemos entre, empezando por la C3-T4, una obstrucción izquierda, tenemos otra hernia L4-L5 derecha en este caso, y aquí otra C4-C5-C6 derecha, bueno, más bien en los dos lados realmente. Pero bueno, la sintomatología que presenta el paciente es más bien derecha, son multinivel, entonces vamos a intentar hacerle tres niveles, a ver, tres niveles para intentar liberarle todo el canal y ponerle prótesis móviles. Bueno, tras varias horas de trabajo y de cirugía, realmente han sido dos horitas, hemos conseguido implantarle al paciente pues las tres prótesis cervicales, en los niveles que hemos mencionado anteriormente, como veis esto es una visión desde la parte lateral, esto es como han quedado las tres prótesis, son prótesis móviles que permiten pues eso, movilidad del cuello, tanto a los lados como en la región anteroposterior, y así es como queda en una radiografía anteroposterior. El paciente afortunadamente pues ha salido, digamos, fuera del quirófano, le hemos mandado a reanimación, está despierto, con movilidad completa tanto del cuello como de los brazos, y actualmente deshaya sin dolor. Por lo cual, pues nada, una vez más hemos concluido con éxito nuestro cometido, la verdad es que le hemos quitado los dolores y os espero ahora en los próximos días ver qué tal evoluciona y cómo va mejorando. Le dejaremos hoy ingresado en el hospital para que le valoremos y un poquito por control, porque además por las horas que son pues ya hay que dejarle en el hospital, y mañana por la mañana a primera hora pasaré a saludarle, a quitarle un poquito el drenajito que tiene, que es muy poquita cosa, a asegurarme de que mueve muy bien lo que serían los brazos, y nada, darle de alta para que se vaya tranquilamente a casa. Lo bueno de esta prótesis es que puede mover el cuello desde el primer momento y no precisa ningún tipo de tratamiento adicional, únicamente un poquito de fisioterapia, porque le colocamos unos discos sanos, es decir, de una altura sana, y antes tenía el paciente pues un hundimiento de sus discos, por lo cual sus articulaciones están como muy comprometidas, ahora que vuelven a estar en su posición correcta, pues hombre, puede notar un poquito de distensión de los ligamentos, un poquito de sobrecarga a nivel de articulaciones posteriores, por lo cual pues ahora viene un poquito de trabajo de fisioterapia, de relajación muscular, de fortalecimiento del segmento cervical, y poco más, os iré contando un poco cómo evoluciona el caso a lo largo de los meses. Bueno, un saludo como siempre, y nada, hasta el próximo caso. Gracias.